Gracias por continuar con Noticias Telemicro, genera gran preocupación entre sociólogos y representantes del Fondo de las Naciones para la Infancia, las constantes violaciones a los derechos de la niñez que se registran en República Dominicana. Elvania Flores con la información en la siguiente historia. Pese a existir el código 136-03 de protección a la niñez, los derechos de estos pequeños se ven a diario violentados, no solo por maltrato, sino más bien por la nueva cultura de difundir imágenes de niños recibiendo castigos y en otras peleas violentas. El código explica que los niños de 0 a 18 años de edad tienen derecho a disfrutar y vivir como todo ser humano. El sociólogo Domingo Matías sostiene que esta nueva tendencia debe ser regulada, pues las secuelas recaen durante el desarrollo del menor. Eso está regulado, pero no hay consecuencias en torno a eso. Y eso trae consecuencias psicológicas en la población infantil y en la población adulta. Porque que resulta que cuando el niño o la niña observa que se está ejerciendo violencia sobre otro, se genera lo que se llama un proceso de socialización en el cual el niño se puede identificar o no con ese ejercicio de violencia. Efectivamente hemos visto videos horribles y dramáticos que lógicamente pareciera que estuviéramos a veces en el siglo XIX. Quienes tienen a su cargo trabajar con niños señalan que divulgar imágenes de cualquier índole, de un menor con o sin consentimiento, atenta contra la nobleza del pequeño. Ser niño y niña nunca fue mejor, pero es por el respeto que merece el niño. Nosotros no podemos exhibir ni fotos de niños maltratados, ni niños menores porque la ley lo prohíbe. Los maltratos no tienen clase social. Incluso las imágenes que se difunden, si te das cuenta, son de los sectores pobres, pero hay violencia infantil en los ricos también. Y el sistema de violencia en parte depende del nivel educativo de la familia. Incluso aquí hay familias de ricos que mandan a los niños a campamentos para que se destemplen, por ejemplo. Como si el campamento le va a resolver lo que ellos no pudieron resolver. Las redes sociales han sido convertidas en sitios de vulnerabilidad para los infantes. UNICEF lanzó una campaña titulada Juega conmigo para promover la importancia de la primera infancia. Al igual, se castiga a los medios de comunicación cuando presentan imágenes de niños en condiciones de peligros y vulnerabilidad. La mayoría de los niños en República Dominicana son disciplinados a base de violencia, creándoles trastornos a temprana edad. Elvania Flores, Noticias Telemicro. Bueno, y precisamente hablando de redes sociales, circula a través de este video donde se observa a un joven en un supermercado realizando un asalto a varias personas. Pero este fue impedido de cometer la acción, ya que aquellos, como ven, a los cuales intentaba asaltarlo, sorprendieron y le arrebataron el arma de fuego. Las personas en el supermercado, luego de quitarle la pistola al joven, le propinaron tremenda golpiza con piedras y botellas, logrando herirlo. Hasta el momento, desconocemos dónde se ocurrió, o dónde ocurrió este hecho que circula a través de las redes sociales. Caman ahí lo agarraron. Esto no pasa siempre, no siempre no puede defenderse de esa manera. Cambiemos de tema, el Consejo Nacional de Competitividad presentó hoy la iniciativa Transparencia es Competitividad, la cual servirá para obtener los resultados en las gestiones administrativas de la institución. Además, se presentó un recuento de las acciones, estrategias y medidas de alto impacto de la gestión del actual director ejecutivo de esa entidad, Rafael Paz. Familia, pues los objetivos principales de esta medida se resumen en publicar la puntuación de la institución en los distintos indicadores gubernamentales, ejecutar el acuerdo suscrito con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fortalecimiento de la Competitividad en República Dominicana, así como crear una Comisión de Acompañamiento y Transparencia del Consejo Nacional de Competitividad. Por otro lado, expertos del sector eléctrico y empresarios analizaron hoy las tendencias mundiales de los avances tecnológicos y el impacto de la sustitución de vehículos de combustible a eléctricos. Durante un coloquio que se realizó en uno de los salones del Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana, el director de la Comisión Nacional de Energía, Ángel Canó, manifestó que la incorporación de vehículos eléctricos al transporte sería beneficioso para el medio ambiente. Hoy en día, la movilidad eléctrica es uno de los ejes que está precisamente adquiriendo un mayor impacto en lo que es la transición energética a nivel mundial. Los carros eléctricos, los vehículos eléctricos son una realidad en muchos países donde ya van en aumento, estamos hablando de 250 millones de vehículos. Canó dijo además que se estudia la posibilidad de incorporar estos vehículos a las diferentes instituciones del Estado. El director general de minería, Alexander Medina, manifestó hoy que en el primer trimestre de este año, el país exportó 459.3 millones de dólares en minerales y metales y que con esto se reporta un crecimiento del 6.3% debido principalmente al aumento del precio del oro y de la producción. Medina se refirió además al desempeño de la minería artesanal, en donde en el pasado año en Barahona se produjeron 53 mil libras del Arimar por valor de 100 millones de pesos. Y en minerales metálicos como oro, níquel, plata, cobre, exportamos 1.771 millones de dólares. También la minería, no solamente la gran minería, también tenemos minería pequeña, minería artesanal, como la minería del Arimar, que solamente en la provincia de Barahona produjo minerales por más de 100 millones de pesos. Medina se pronunció en estos términos luego de realizar un homenaje póstumo al geólogo Gerald Ellis Lisker, quien fue el primer director general de minería y en honor a este se le puso su nombre al salón de conferencias de dicha institución. El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor realizó hoy con distintas agencias publicitarias un pacto por la publicidad responsable, esto con el objetivo de construir un marco normativo que contenga toda la información concerniente a la correcta difusión de materiales publicitarios en el país. Anina del Castillo, directora de ProConsumidor, indicó que con esto se pretende fortalecer acciones a favor de una publicidad responsable, evitando así que sean engañosas y abusivas. Y con el fin de reunir a empresas del sector que deseen ofertar su modelo de negocios a emprendedores, proveedores de bienes y servicios e inversionistas en búsqueda de oportunidades, se anunció este martes Expo Franquicias 2019. Este año Expo Franquicias 2019 contará con más de 25 stands para la exhibición de conceptos nacionales e internacionales, donde el público asistente, unas 1.500 personas, participarán activamente en dicha exposición de franquicias y negocios. Por otro lado, la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, junto a familiares de los héroes nacionales Antonio de la Masa y Juan Tomás Díaz, realizaron hoy un acto en honor a su participación en el ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo, hecho registrado el 30 de mayo de 1961. Al conmemorarse este martes el 58 aniversario del asesinato de Antonio de la Masa y Juan Tomás Díaz por parte de militares del Servicio del Régimen de Trujillo, familiares de los héroes el 30 de mayo instaron a los jóvenes a estar formados con principios y valores patrios para que se respete la Constitución. Eso nos dejaron como legado principal, hombres como Antonio de la Masa, Juan Tomás Díaz y los héroes del 30 de mayo. Su decisión de enfrentar a un enemigo que parecía a todas luces invencible, nos debe inspirar a seguir su ejemplo y debe advertir a los que pretendan atentar contra la libertad en nuestro país para que sepan que en la República Dominicana los tiranos no mueren en su cama. Mantengan fortalecida el heroísmo, el sacrificio que tuvieron todos nuestros héroes, los héroes que posibilitaron la libertad y la democracia que hoy nos damos en estos nuevos tiempos del siglo XXI. Ante el busto de estos héroes, el 30 de mayo, ubicada en la Plaza Patriótica de la Avenida Bolívar de esta capital, fue depositada también una ofrenda floral. Pasamos a las informaciones económicas de hoy. Central Romana finaliza la zafra con más de 352 mil toneladas de azúcar. Ana Innova con detalles de esta y otras informaciones económicas. Veamos. Así es, buenas tardes. El Ingenio Central Romana alcanzó una producción de 352 mil 116 toneladas cortas de azúcar tras lograr la molienda de más de 3 millones de toneladas cortas de caña procesadas en 184 días. Central Romana también produjo más de 154 mil toneladas cortas de azúcar tipo refino, siendo el mayor productor del país y logrando de esta manera abastecer la demanda del producto al mercado nacional. Además, se produjeron 20 millones 184 mil 150 galones de melaza. Este martes continúa cayendo el precio del petróleo intermedio de Texas un 0,4% para ser ofertado en 53,25 dólares el barril. Esto pese a que los inversores han redoblado la inquietud de que disminuya la demanda. Esto debido a la guerra arancelaria de Estados Unidos con China y México, la cual podría debilitar a la economía internacional. El gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdés Alviso, convocó a los miembros de la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana y a la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos, en la que les informó de la disponibilidad de los 29.209.7 millones de pesos procedentes de la liberación del encaje legal autorizado por la Junta Monetaria, los cuales serán destinados a ser canalizados a través de las instituciones financieras hacia la concesión de préstamos para los sectores productivos, los cuales son claves en el crecimiento del Producto Interno Bruto. El Banco Agrícola ha entregado 120.000 millones de pesos al financiamiento de la actividad productiva del campo dominicano, por lo que los productores agropecuarios han tenido un beneficio adicional estimado en más de 21.000 millones de pesos, debido a que los créditos entregados a la más baja tasa de interés en la historia de la agrícola fue reducida de entre 18 y 24 por ciento a un promedio de un 8 por ciento. Y ya para finalizar, la Dirección General de Bienes Nacionales venderá vehículos reparables y no reparables, mobiliarios y equipos de oficina, así como chatarras y motocicletas para piezas durante una subasta pública, la cual se realizará en el Auditorio de la Biblioteca Nacional y en la Plaza de la Cultura del Distrito Nacional. En la subasta se ofertarán 79 lotes de vehículos reparables, 37 lotes de vehículos para pieza, 16 lotes de mobiliarios y equipos de oficinas, 3 lotes de motocicletas para piezas y chatarras. Asimismo, Bienes Nacionales advierte a quienes resulten beneficiados que sólo dispondrán de 5 días hábiles a partir de la fecha de la realización de la subasta para el pago total del lote adjudicado mediante cheque certificado a nombre del Tesorero Nacional y de 5 días hábiles adicionales para retirarlo. Con esta información concluimos que tengan todos un feliz resto de la tarde. Al regreso les contamos, el CNS lanza plan por temporada ciclónica y además que pronostique el organismo meteorológico. No se vayan.